Muy buenos días, bienvenidos un día más al canal. Bueno, 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 Solana, ¿llegará a los 750 dólares? Aquí nos están diciendo que sí, entre tú y yo. Yo creo que también ahora, de ahí a que llegue mañana, pues no lo veo. En ese caso, pues creo que habrá que esperar un poquito, pero bueno, las mejoras, las innovaciones del ecosistema de Solana están siendo muy potentes, pero además lo importante, ¿qué es lo que tiene? El respaldo, quién lo apoya, quién lo sigue, quién está detrás, ¿vale? Entonces, todas las grandes empresas que están detrás de Solana son las que lo impulsan, son las que lo empujan. Futuro, para mí, ¿vale? Quizás me esté equivocando y si estáis de acuerdo, bien, y si no, me lo ponéis también en comentarios porque me interesa saber eso, pues qué pensáis. Ethereum para las instituciones, Solana para las empresas. Eso es lo que yo creo. Quizás me equivoque. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué crees? ¿Tú de lo que has visto, lo que has leído, lo que conoces, no? ¿Esto es así? Bien. Siguiente punto. La gente no tiene cerebro y sigue regalando, pues bueno, su biometría. WorldCoin se dispara un 140% en una semana. Sigue, sigue y sigue, sigue escaneando ojos de gente. Es increíble. Por cuatro mierdas de pesetillas ahí. O sea, es tremendo. Pero bueno, estamos en una sociedad y estamos en una juventud que ve las cosas de forma distinta. Es evidente que nos tenemos que adaptar. Yo, evidentemente, no... ¿Puedo comprar WorldCoin? Claro. ¿Puedo dejarles mi iris? Ni de coña. Ni de coña. O sea, yo no lo entiendo. No lo entiendo, como si yo sin entenderlo. Pero bueno, lo que digo, ¿no? Pues las nuevas juventudes, las nuevas generaciones piensan diferente, hacen las cosas distintas. Bueno, pues... Ahí está. Ahí tenemos los resultados. Nos viene bien para invertir. Al final nos tendremos que aprovechar hasta de nuestra mente joven. Yo que sé, esto es muy raro. En fin. ¡Bitcoin! Hoy es día festivo en Estados Unidos. Por eso aquello de tener un poquito un mar de volumen está complicadillo. ¿Vale? Estábamos viendo en el día de ayer que aunque el volumen va a subir... Bueno, pues que el volumen ha estado bajando a medida que el precio subía. Esto es una divergencia de lo más importante que hay y que existe. Con este día festivo por medio, bueno, pues vamos a ver si cumplimos o no cumplimos y seguimos adelante. Entonces, de momento bien, evidentemente el volumen del día, pues bueno, estamos todavía a unas cuantas horas de llegar a ese punto. Y bueno, pues estamos ya... 50% yo creo que vamos a pasarlo del fin de semana. Es evidente, a pesar de ser lunes, pero claro, el resto del mundo no es festivo. Pero claro, el mercado que mueve volumen es el mercado que mueve volumen. Eso es innegable. Bien, estamos en una gráfica de Bitcoin bastante limpia. Vamos a darle aquí un poquito. De momento tenemos la zona de soporte principal, la más potente. Después tenemos la siguiente en la zona de 39, 40. Vamos a ver. Vamos a estrecharla un poquito. Bueno, en realidad esto viene de aquí hasta aquí. Desde ese cuerpo a ese cuerpo. Entonces, lo que voy a hacer va a ser poner... ¿Veis? Rectángulitos. A mí me gusta poner los rectangulitos porque me indican zonas. ¿Vale? Vamos a ponerlo a la misma altura que esta. Porque no sabemos si vamos a retestearlo y si lo retesteamos. ¿Cuándo lo vamos a retestear? ¿Vale? Nueva zona de soporte. Vamos a ir quitando líneas que nos distraen también un poquito de las cosas. De las cosas del mundo mundial. Esta otra zona de soporte es un poquito más estrecha también. Viene más o menos como por aquí. ¿Vale? Vale. Entonces, ya tenemos dos. Ahora. ¿Tenemos más zona de soporte? Pues claro. Fijaros la que tenemos aquí. Esta es más inmediata. La de 44. Vamos a ella. Cojo los... ¿Veis? Tienes cuerpecitos y las mechas van a ser... Más o menos. Tacatas. Venga. Vamos a llevárnoslo aquí. Hasta aquí. Tenemos un micro soporte. Ahí. Vamos a ponérselo. Tacatas. Venga. Si queréis aplicar plantilla de este tipo. Plantilla de dibujo. Tenéis un... Venga. Zona de soporte. Tenéis un vídeo en el canal. Que os lo voy a dejar por aquí arriba. Para que vayáis a él. Minuto... ¿Dónde estamos? Minuto 4. ¿Vale? Minuto 4, 4, 10. Ahora os lo pongo. El link. Para que podáis... Bueno. Pues crear vuestras propias plantillas. Y... Y... Es bastante más cómodo. ¿No? Es bastante más sencillo a la hora de... De dibujar la gráfica. Así que bueno. Pues ahora os lo pongo para que podáis... Acceder. ¿Vale? Cuatro... Minuto 4, 15. Vamos a dejarlo así. Vale. Ahora tenemos otra zona de soporte. Que aunque no es muy importante. Porque es estépico. Parece que inicia un punto. ¿No? Entonces aquí de momento ¿qué hago? Aquí de momento lo marco con una línea. Porque no tengo más zonas donde apoyarme. Y más. Simplemente marco una línea en los cierres. ¿Vale? Y teniendo en cuenta evidentemente la mecha. ¿Por qué? Porque si yo ahora tengo una caída... Bueno. Ya vemos esta caída como ni siquiera llegó a cuerpos. ¿Vale? Se quedó en la zona de la mecha. Si ahora tengo una caída es probable que llegue a la mecha. O incluso ni siquiera que llegue una primera caída a la mecha. ¿Vale? Entonces... Bueno. Pues ¿por qué? Porque tenemos también aquí un pequeño soportito. Ahí de una temporalidad muy baja. Bueno. Estas mechas... Perdón. Estas velas que tenemos aquí son súper importantes. Es una vela que iba a abrazar el cuerpo completo del anterior. Y al final remontó y se quedó en un martillo. Una vela que a pesar de roja es la menos negativa de todas. Es más. Suele ser bastante positiva. Aquí tenemos otra. Es decir. Todo lo que va cayendo se va comprando enseguida. Se cae. Se compra. Cae. Se compra. Se busca la oportunidad. Pam. 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 Esto es súper importante. Y esto está sosteniendo el precio de Bitcoin. Pero a punta pala. Llevar a la gente a joder. Que de soportes. Pero es que esto es la realidad. Es decir. Si tú empiezas a planificar. Y gráficamente es lo que tenemos. ¿Sí? No sé si lo veis. Si alguien no lo ve. Pues que me lo diga y ya está. Estos son antiguos. Esto lo podemos quitar. Esto ya no va a ningún lado. Y como estas pequeñas cosillas ya no nos van a afectar. De momento. Eso queremos. Eso la voy a dejar ahí. Ahora mismo lo que nos interesa son los soportes horizontales. Y también por otro lado. ¿Vale? La línea de tendencia de mínimos que llevamos. ¿Vale? Es esta. ¿Sí? ¿Vale? Tenemos un toque. Dos toques. Tres toques. Cuatro. Cinco. Entonces bueno. Esa línea. De momento es la que llevamos. Que tenemos otra acelerada. ¿Qué es esta otra? Sí. Y debería de ser bastante importante. ¿Vale? Venga. Ahí. ¿Vale? Desde ese cuerpecito hasta esta zonita de aquí. Vamos a ajustarlo un poquito mejor. Ahí. ¿Vale? ¿Aquí por qué? Porque aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro velas que la tocan. Y normalmente es más exacto. ¿Vale? Aquí tenemos varias velas. También otras tres o cuatro velas que la tocan. Pues ahí la dejamos. Es una zona. Tampoco es un punto exacto. ¿Vale? Pero normalmente suelen funcionar bastante bien. Así que ¿dónde tenemos ahora mismo? Que yo es lo que os quería enseñar. ¿Vale? Después de ¿por qué se arma todo esto? ¿Vale? ¿Dónde tenemos, dónde narices tenemos confluencias? ¿Sí? Tenemos una confluencia bastante clara. Aquí. ¿Veis? Línea de tendencia. Con una zona horizontal. ¿Vale? Bueno. Pues venga. Vamos a marcar esa confluencia. ¿Qué más tenemos? Tenemos otra confluencia aquí. Bueno, pues sería muy inmediato, ¿no? Podría ser. Pero no deja de serlo. ¿Sí? Venga. Se le ponemos otro pequeño circulito. ¿Qué más tenemos? A partir de aquí. Ostras. Ya si perdemos esta línea de tendencia. Que probablemente en algún momento la vamos a perder. Ya tendremos que empezar a pensar en otras zonas. O en que genere otra zona horizontal. Y se va de otra vez para arriba. Y se abanique una línea de tendencia. Eso ya lo veremos. De momento. Tenemos dos. Y bueno. Pues ahí están. ¿Vale? De momento las confluencias más cercanas que tenemos estas. Son estas dos. La siguiente ya la tenemos aquí en 37.850. Aquí en 39.000. ¿Vale? Ahora. ¿Qué confluencia más tenemos? Pues esta tarde os la digo. Porque hay una que es súper importante que tenéis que vigilar. Jeje. Y ojo. Ojo con esa porque va a ser una clave súper importante en un momento de soporte. Bien. Dicho esto. Total Market. Paz. 1.92. Tremendo. Muy bien. Lo sigue haciendo muy muy bien. Esto es en semanal. Ah bueno. Perdón. Bueno. Eso lo hemos tratado. Sí. Total Market en diario. Soporte. Evidentemente un soporte muy parecido al que tenemos en Bitcoin. Pero en 1.73. Vamos a marcárselo. Porque ya que vamos teniendo las líneas que vamos tirando. ¿Vale? Ahí tenemos una zona de soporte. Vamos a quitar también las cositas que nos puedan sobrar ya. Que son un poco más antiguas. Esta. Esta la puedo dejar porque es una zona clara de soporte. Entonces bueno. Vamos a dejarlo a tal cual. ¿Vale? Y la dominancia. ¡Wow! Alguien me decía. Y cuando baje Bitcoin. Y baje la dominancia. Y baje. No, no. Normalmente si baja Bitcoin en un retroceso. Cuidado. Una cosa es que Bitcoin baja en un canal lateral. Un poquitito. Y luego sube y luego baja. Se mantiene estable. Entonces las altcoins suben. Pero si hay un retroceso de Bitcoin. Las altcoins bajan. Y la dominancia de Bitcoin sube. ¿Por qué? Porque todo ese dinero se refugia en stablecoins y en Bitcoin. Si baja Bitcoin. Baja las altcoins. Baja la dominancia. El dinero está saliendo del mercado. Hay que tener muy clara ese concepto. Porque es algo que se está dando continuamente por ciclos. ¿Vale? Entonces bueno. Ahora es normal que la dominancia de Bitcoin baje. ¿Por qué? Porque estaba ya muy desgastado. Se ha ido a una zona altísima. Seguramente luego volverá a rebotar. Y yo creo que tiene que seguir a la carga hasta los 55-57. Ya veremos. Por otra parte. El dólar index. Aquí lo tenemos. Bueno. Pues para nada. Sin sorpresas. Sí es sin sorpresas. ¿Vale? Está apoyándose en la zona que se tiene que apoyar. Puede incluso venir otra vez a caer a la zona de roja. Pues que aquí fue resistencia, 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 resistencia. Puede venir a retestearla para luego volver a subir. La zona clave para mí, 105. Y las altcoins. De momento. Mirad el EPT. Como ayer llegó. Dije. Ey. Que esto tiene que ir para atrás. Y efectivamente está ahí un poquito parada. Lógico. Normal y corriente. Un 2,81 no es nada. En comparación con lo que se ha llevado estos días subiendo. Es tremendo. Muy, muy bien. Enhorabuena a los premiados. Y en la parte negativa tenemos a Ayotz. Un 11%. Algo normal. Después de pasar a la zona de resistencia. Tiene que consolidar y tiene que apoyarse en ella para seguir. Es lo ideal. No tiene que hacerlo. Exactamente siempre. Pero ahí está. IOTX. Pues tres cuartas de lo mismo. Después del subido en que se pegó. Siacoin. 4,99. Naka. Que la tenemos en cartera. Pierde hoy un 4,11. Bueno. Se acerca a la zona de resistencia. A ver si sigue así. Farm Omi Injected. Ahí lo tenemos. Bajada un 3%. Está en plena zona de resistencia. Súper importante. ¿Vale? Porque está en el TP1 global. Así que muy atentos. Porque todo esto es una zona en la que está acumulando. Y cuando rompa. Pues ojo. ¿Vale? Fijaros cómo está el RSI. ¿Vale? Perdió la zona de 50. Está luchando ahí entre la zona de 50. Y en el momento empieza a crecer otra vez. Y pide otro pepinazo. Pues fijaros cómo se las gasta. ¿Vale? Lo normal es que haga una carrera de este tipo. Una carrera de ese tipo. Ahora mismo si la proyectamos. Algo aproximado. ¿Vale? Sin volvernos demasiado locos. ¿Vale? Pues nos llevaría aproximadamente a la zona de 89. ¿Sí? Eso está. Ostras. ¿Eh? Que estamos en 37. Ojo. Bueno. Esto en realidad tendría que ser más corto. Porque como estamos. Más o menos yo creo que eso nos vendría a la zona de 66. Pero bueno. Para hacer eso vamos a hacer una cosa. Ya que teníamos el TP1 global. Vamos a ponernos en semanal. Y vamos a tirarle cuál es su TP2. ¿Sí? Yo creo que sería lo más adecuado. Entonces vamos a decirle cuál es el TP2. TP1. TP2. Estaría en la zona de los 65. Fijaros. Ya os he dicho 66. ¿Vale? Pues más o menos 65. La siguiente ya nos llevaría a los 90. Efectivamente. Y la siguiente a los 113. Así que todavía queda un camino enorme. Enorme. Muy muy grande. Así que. Enhorabuena. Normalmente. A los premiados. Ya estamos por debajo del 5%. Poca cosa. Tenemos por aquí el TP2. Pues muy bien. Exitó antes. HDX. Winner. René. Fio. Vamos a darle la vuelta. Y vemos por la parte positiva. PHB. Hitek. 28%. Boom. Pim pam. Tomará casitos. Ahí sigue. ¿Vale? A tope. Sin parar. He hecho aquí. Yo no hago prisioneros. Entonces. Ha dicho. He dicho. Venga. Desde este mínimo. Este máximo. ¿Qué? ¿Dónde tenía? Tenía el TP1. Pues se va a ir directamente por el TP2 a la zona de 14. Así que tremendo. Muy muy bien. RTM. Ajix. Bueno. Si puede. Claro. Si irá a la zona de 14. Ajix. Que está muy similar. Muy parecido. Block. 18% de alza. Y aquí vuelve otra vez a su carrera. A ver si pasa la línea de los 0.0029. O 0.003. Y a partir de ahí. Bueno. Pues empieza a volver a ser interesante. One Earth. 15.33. Pues igual. 3.4 a la misma. Le da una batalla. En la que los máximos siguen descendiendo. Aunque los mínimos sí en su zona. Tiene que romper ese máximo anterior. Si no. Mal va a ir. Muy mal la va a pagar. Bueno. Tenemos a Edera Hasgraf. Hbar. A tope nos tiene. Nos tiene aquí a tope. Con la cope. 10%. Señores. A la línea importantísima. Una vez que. Hay algunas que ya están rompiendo este punto. ¿Vale? Y bueno. Edera Hasgraf parece ser que quiere ser de las que lo rompan y empiecen a consolidarlo. Maravilloso. Maravilloso. Está en cartera también. Así que. Enhorabuena. A los premiados. Todavía nos queda un montón para llegar al objetivo. Edera Hasgraf. 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 Muy bien. A por los máximos histéricos. Ahí está. Ata LSS STX. 8%. También. A por sus máximos histéricos. Hay muchas que están llegando ya. Madre mía. Claro. La hostia que se puede pegar después. Cuidado. A no ser que consoliden bien. Ojo. ¿Vale? Tener mucho ojo. One. Harmony. Ahí está. Intentando salir de su propio agujero. Hasta que no pasé la zona de los 0.27. 0.30. Ahí está un poquito ahí. Pendiente. Coti. 5.54. 5.46. Fíjate. Pam. Madre mía. Coti que decían. Ay. Con la guerra de los judíos. No sé qué. Pues mira. Pues es un proyecto israelí. Ahí está. Así que. Filecoin. 4.92. Pum. Igual. Tiene que romper esta zona. Y a por su TP1. A por la zona de 9. Es un 50% al alfa. Cuidado. Así que muy muy bien. DeFi. Audio. Kusama. DNS. Está muy muy bien el mercado. Fijaros la cantidad de subidas. ICP. Que fijaros. 3.67. Estuvo muy castigada. Pero sin embargo ha sido de las que. Está rompiendo la zona importante. Para mí está el justo. Está en la zona más importante que tiene que romper. Y en cuanto que termine de machacarla. Fijaros. Va a estar muy muy bien. Y técnicamente. Creo que se comportará bastante bien. Porque lo ha hecho perfecto. O sea. Lo ha hecho perfecto. Y la gente no la suelta. Que es lo más importante. ¿Vale? VRA. People. Tita. Las tita. Venga. También tenemos por aquí tita. Y. Fijaros. Cómo está llegando a una zona de resistencia. Importante. Pero. Ahora. ¿Qué nos hace falta? Que rompa. ¿Cómo podemos prever si va a romper? Pues mirad. Nos cogemos la línea de tendencia. Nos ponemos al RSI. ¿Vale? Y decimos. Vale. El RSI. Ha roto línea de tendencia al alza. Esto es bueno. ¿Vale? Esto es el primer paso. Paso número uno. Ahora. ¿Qué tiene que confirmar? Tiene que confirmar el precio. Una vez que el precio confirme. Y rompa. Decimos. Vale. Ya estamos. A partir de ahí. Vamos a ir viendo. Vamos a tirar otra línea de tendencia. Que está súper importante. ¿Vale? Lo que viene siendo esta. Aproximadamente. ¿Vale? Porque puede ser que se haga un apoyo. Alguna tontería por ahí. Ya veremos a ver. ¿Vale? Lo suyo. Lo suyo es que se venga un poquito atrás. ¿Vale? En los próximos días. Para intentar atacar esa zona. De una forma. Pues un poquito más. Más consistente. Nos queda todavía. Lo he dicho. Muchísimo. Para el objetivo de tita. Y vamos. Paso a paso. Caspa. Tres cuartas de lo mismo. A tope. ¿Vale? Máximo histórico. Nuevamente. Así que ahí sigue. Pam, 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 pam. Otra que también está en cartera. Todas las verdes que veis están en cartera. Así que ahí vamos. Poco más que añadir, chicos. Simplemente tener paciencia. Que en estos días. Bueno. Pues son días un poquito a veces aburridos. Pero a partir de mañana. Tiene que darse un movimiento importante en Bitcoin. Tiene que estar ya. Y fijaros en esto. Bitcoin. Máximo histérico. Bueno, histérico de este momento. Vamos a irnos aquí. A los futuros del CME. ¿Cómo están los futuros del CME en diario? Fijaros cómo está el RSI de diario. ¿Vale? ¿Cómo está el nuestro? El del mercado. Muy por encima de 70. ¿Vale? Estamos en ahora mismo 74. Después de haber tocado la zona ya de 75 aproximadamente. ¿Vale? RSI de 21. ¿Vale? Ahora. Si me vengo aquí. Ni siquiera hemos llegado todavía al de 70. Empieza ya a haber un interés muy potente. Y a llegar a una zona de... Bueno. De sobrecompra importante. Ahora. Fijaros lo que ha hecho en el pasado. Pan, 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 pan. Testé un poquito la zona de 50. Y otra vez. Pan, pan. Mirad. Desde este punto. Que empezaron los dientes de sierra y a caer. El sigue subiendo. Divergencia importantísima. ¿Sí? ¿Cómo se rompe esa divergencia? Pun. Con esta caída. Este retroceso del 20%. Y aquí lo tenemos. Cataploma. Ahora. Vamos a estar haciendo algo parecido. Y tendremos un retroceso similar. Peor. Mayor. No lo sé. ¿Vale? Pero ese. Es un punto interesante. El que venga posteriormente. ¿Cómo lo podemos intentar de alguna forma? Ver. Ahí tenemos nuestra línea de tendencia. ¿Vale? Quizás tocar la línea de tendencia será compra. Quizás. Quizás la zona horizontal será compra. Quizás. ¿Vale? Confluencia. Aquí. Que la hemos marcado antes. Zona de 44. 45. ¿Vale? Vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo cómo se comporta el mercado. Y nos vamos adaptando. Que es la clave. Adáptate. Renovate o mueve. En fin. Chicos, chicas. Lo que digo es invertir con Chacote la guarda liquidez. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. 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 Chao, chao.